Hola a toda la gente de Cero X3, las fiestas se aprendieron, oficialmente estamos ya presentando por supuesto con Mercacentro a las candidatas a este reinado cívico municipal, así que ustedes pendientes y elijan a su favorita. Bueno, me encuentro con Lady Alarcón Moya, ella es la candidata por la comuna número 5 de nuestra ciudad. Lady, bienvenida a las cámaras de Cero X3. Muchas gracias, un saludo muy especial a usted, leñimientes de Cero X3. ¿Cómo es la preparación de una reina para el Festival Folclórico Colombiano? Es mucha disciplina, trabajamos mañana, tarde, noche, todos los días, domingos, festivos, sobre todo es de disciplina, de ganas, de ponerle amor, de sentir alegría y sentir esa alegría en la sangre de un estado. Bueno, Lady, tenemos que empezar ya con las preguntas del Festival Folclórico, pues como si nosotros fuéramos el jurado y tú ya estás en la entrevista. Lady, ¿cuántas comunas componen Ibagué? Trece comunas. ¿Listo? Un saludo entonces para toda la gente de Cero X3. Un saludo muy especial para la gente de Cero X3, yo soy la representante de la comuna 5 y espero su apoyo en el cuadragésimo Festival Folclórico. Continuamos con más candidatas a este reinado cívico del Festival Folclórico Colombiano. Me encuentro con Lorena Mera, ella es la representante para las comunidades afrocolombianas en nuestra ciudad. Lorena, bienvenida a las cámaras de Cero X3. Muchas gracias, muy amables. Bueno, Lorena, ¿cómo te sientes tú por ser la primera candidata negra en este reinado? Pues es algo muy importante porque soy la primera candidata negra representando a la comunidad afrocolombiana, entonces las expectativas están sobre mí. Entonces, muy contenta, con la mejor vibra, con la mejor energía y luchando para ganarme esa corona. ¿Qué tal te va con el contrabandista? Súper bien, pues yo ya bailo en el grupo del SENA, danzas folclóricas, entonces pues ya tengo bases ahí, entonces súper bien. Bueno, la pregunta ya, como si estuviéramos en la final, yo soy jurado, dime tú por qué se celebra el 24 de junio el Día del San Juan. Porque pues el 24 de junio Piedraíta, como había tanta guerra acá en Ibagué, en el Tolima, era una de las ciudades con más guerra, con más violencia, él decidió hacer el festival feuclórico como para apaciguar todo esto, como para apaciguar la violencia, para que nos confortáramos más, para que hubiera más, más, pudiéramos interactuar con la gente, entonces por eso se celebra el 24 a nombre de esta de personaje. Un saludo entonces para toda la gente de Cero X3. Bueno, un saludo, espero que me sigan, recuerden que soy la representante de la comunidad afrocolombiana, que vengo con la mejor energía y los espero, espero ustedes todo mi apoyo. Continuamos con más representantes de nuestro folclor, por supuesto, estamos con Vicky, representante precisamente a la comunidad indígena. Vicky, bienvenida a las cámaras de Cero X3. Hola, muchas gracias por su invitación y aquí estoy para que disfruten de este festival. Bueno, Vicky, nosotros estamos acostumbrados que en las comunidades indígenas de nuestro departamento siempre tenemos mujeres con rasgos muy pronunciados y tú eres una niña de cara delgada, con nariz respingada, ¿cómo es esto? Bueno, en la realidad todos me han dicho eso, pero pues tengo la pasión, soy indígena, de pronto soy un mestizaje, no soy nata de los indígenas, pero pues tengo el resto para representar mi comunidad. Bueno, Vicky, comunidades indígenas lógicamente también dice presente en el Festival Folclórico Colombiano y en ese momento nosotros vamos a hacer como si estuviéramos ya en la final y te voy a hacer una pregunta de rigor. ¿El contrabandista es qué tipo de danza, Vicky? Bueno, el contrabandista es un sanjuanero, es típico y puedo decir o puedo creer que es uno de los más importantes y representativos del Tolima. Un saludo para toda la gente de Cero Extras. Bueno, un saludito para todos ustedes y los espero para que participen de este festival y se gocen las fiestas. San Juan, San Juan, San Juan, San Juan.